¡Suscríbete al canal! Al pasar cada minuto se oyen tan respuestas Y si la tarde es tan quieta se me concede escuchar tu voz Oír tu cantar al atardecer mil otoños podré vivir Para en mis sueños verte sonreír mil otoños podré vivir Sombras desvanecen, anuncian la luna, dudas permanecen Mientras anochece luz de luna que ilumina Solo recuerdo si tu ausencia al pasar cada minuto se oyen tan respuestas Y si la tarde es tan quieta se me concede escuchar tu voz Oír tu cantar al atardecer mil otoños podré vivir Para en mis sueños verte sonreír mil otoños podré vivir Música 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 Música